Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de mi manera Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Y olvidaré, es un pecado mortal Que a la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, así es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel Y este es el sabor Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Y olvidaré, es un pecado mortal Que a la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, así es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Y este es el sabor De Ariel Así